Sobre todo es para dar a conocer todos estos recursos naturales que tenemos aquí en Santa Cilia y en toda la Sierra de Guara y para transmitir esos valores con la naturaleza que son tan importantes para poder conservarla. Vemos aquí la exposición de la Oficina de Información, pues todos los, desde la geología, los mamíferos, las aves, luego damos una visitilla al Museo del Buitre y luego ya aprovechamos para ir al observatorio y ver todo eso que hemos visto en el audiovisual en la propia naturaleza. Sigamos con un paseo por la naturaleza, en este caso sin salir del pueblo. Esto es la Casa de los Buitres, es un centro de interpretación con aquí un audiovisual con maquetas hechas de esparto, esparto natural a tamaño real y bueno, estuve una colaboración desde el Ayuntamiento de Casbas de Huesca con la Asociación Fondo Amigos del Buitre. Tras el centro de visitantes y la Casa del Buitre, toca situarse en un punto donde los habitantes del cielo cobran mucho protagonismo. Estamos en el Observatorio de Aves de Santa Cilia de Panzano, esta es nuestra última parada de la actividad de mayo y aquí podemos ver directamente en la naturaleza todo lo que nos ha enseñado el museo. Tenemos la suerte de que está la Asociación Fondo Amigos del Buitre aportando carroña, podemos ver un montón, un montón de buitres leonados y con la suerte, si la hay, de poder ver el quebrantahuesos o el alimoche. Estamos a los pies del tozal de Cubilas y al fondo, a mi derecha, vemos el tozal de Guara. Cualquier carrito de bebé o silla de ruedas podría hacer toda la actividad sin problemas. El pueblo es accesible para todos.